A mí me motivó a hacer esta película esa historia fabulosa de Miguel Yarul, que cuenta la historia de este hombre del pueblo, que por unos azares de la vida se encuentra con una pistolita que le cae en la mano por azar, y que resulta que a partir de eso contamos la historia de por dónde ha pasado esa pistolita y nos encontramos con un montón de personajes rarísimos. Hay una crítica social, hay una denuncia, pero que se hace con un abordaje de humor negro. Tratar de hacernos reír de cosas de las que probablemente si la abordáramos con un tono dramático no nos deberíamos reír, creo que ese fue el reto realmente de contar esta historia. Nosotros filmamos predominantemente en Santo Domingo, pero en realidad anduvimos bastante por el país, filmamos en terrenas, una parte que se supone que pasa en otro país, filmamos en una zona desértica del país, recreamos una zona que se supone que pasa en la frontera con Haití, pero el grueso de la filmación se hizo aquí en Santo Domingo. Que Juan y yo nos juntáramos también es responsabilidad de Miguel. Miguel un día nos juntó en el 2013 y nos dijo, yo creo que ustedes trabajando juntos pueden engrandecer esta historia. Y nos dijo, yo creo que vamos a ponernos de acuerdo, que yo creo que aquí hay un equipo que puede sacar algo interesante adelante. Juan asumió la producción, yo la dirección. Y así se fue dando esto hasta, y tenemos, luego de haberla filmado, que fue en diciembre del 2013, hemos tenido todo el tiempo de madurar la post, de editarla tranquilamente, de ir, digamos, mejorándola en cada fase del proceso. Y la película, la verdad es que desde que cayó a mano de Juan como productor, no ha parado de crecer y crecer y crecer. Ese ha sido realmente su gran aporte al proyecto y lo agradezco muchísimo. Esta es una película que yo hice porque yo quisiera que mis hijos, cuando la vean, cuando tengan edad para verla, porque todavía no es para niños, se sientan orgullosos de la primera película que hizo su papá. Ya está bueno. Para la casa del presidente, ¿el de la ñoña? ¡No! El de en bón es la bestia. ¡A mí no me pongan las manos! Totalizate en los de ellos. ¡Tú estás muerdo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No, está la coño! ¡Ay! ¡Ah! Aló, ¿te habla el chino? ¿Cuál chino? ¿El chino, coño, esta cita? Nunca, nunca deje que ser en bón. ¡Para que no te roja!